Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo el resumen, o sea la segunda parte del resumen de jugando con este equipo de la liga Conmebol Es solamente jugadores de esta liga, la liga Libertadores que se llama Y pues en resumen, decir desde previo aviso, van a ver ya en que rango quede Pude haber llegado a un rango más alto, o incluso tal vez dos rangos más altos, dejé muchos partidos por jugar Porque con este equipo me pasaron cosas bastante particulares gente, en lo personal me pareció un equipo Como explicarlo, sufrí a jugar estos partidos por decirlo de alguna forma, porque tenía que jugar muy al meta Y para mi, ya lo he explicado en algunos directos, me aburre mucho jugar al meta, me frustra Porque yo no busco jugar así, busco jugar un estilo diferente, y como en este para sacar los vectores tiene que hacer eso Y aunque habíamos empezado bastante bien, 13-1, ustedes vieron, luego nos pusimos 15-3 Y creo que después, ya cuando teníamos los últimos partidos, ya faltaba muy poco tiempo para acabar FUT Champions Y ya no lo terminé, simplemente lo llegué al rango que vieron Y pues vamos a empezar con el resumen Comenzamos con este primer partido, contra este rival que tenía a Ndombele Sumerhit, Fabinho Sumerhit, Benjeder Tots Ndombele Sumerhit, Fekir Tots, Henderson Tots, bastante suerte en rojitos que tuvo con ese Benjeder, la verdad Tenía también al Van der Sarmedio, que supongo que es el de los Icon Swaps esos Y empezábamos minuto 3, el rival ahí se daba una muy buena media vuelta con Benjeder, dejado solo a Ndombele Que me hacía una finta con Ndombele bastante extraña, como que se frenaba y a la vez me hacía la finta Pero me anotaba el 1-0, vamos al minuto 60 Aquí una jugada en la que con un poco de suerte en el rebote Nos quedaba ahí para Urreta Urreta se daba la vuelta, nos quitábamos a un rival Y tirábamos y anotábamos el 1-1 con Urreta Vizcaya De los jugadores más ágiles, la verdad, de este equipo Porque la media delantera era bastante tosca Pero ya para el segundo tiempo teníamos en cancha a Pozuelo y Atal Lo cual nos daba una ventaja bastante Vamos al minuto 70 Aquí mezclábamos con Rojas Tocábamos para Pozuelo y Pozuelo veía solo a Atal Atal se daba la media vuelta, tocaba para Pozuelo que estaba entrando solo Y Pozuelo anotaba el 2-1 Bastante cerrados la mayoría de victorias con este equipo Porque como mencionaba, tenían que jugar muy cerrado Defender bastante al meta Y pues eran partidos con pocos goles realmente De igual forma, había alguno que otro partido en el que sí podía liberarme un poco más Dependiendo de la habilidad del rival Minuto 87 Aquí marcan ese penal que yo no voy a pelear por ninguna parte Pero pues el árbitro la marca Minuto 87 me anotaba el penal bastante bien colocado Hay que decirlo, ese penal es inatajable prácticamente Pero al 92 hacíamos una jugada en corto Que nos teníamos bastante suerte en el rebote Que nos quedaba la bola ahí Él dio el pase mal también Y pues ahí una jugada con Atal Que si lo ponen de frente al arco Atal es letal Y pues anotábamos el 3-2 Nos llevamos la victoria Victoria, creo que ha sido un punto cerrada La victoria número 14 Nos poníamos 14-3 Este FUT Champions Y seguíamos Siguiente equipo También con Benjadir Tots Al parecer todos lo llevan Ese también tenía Atal Tots Pero me parece peor equipo Porque ese Ferdinand Aunque sea bueno No me parece súper top Luego Mbappé ya se queda un poco corto Van Dijk Ese está bien Pero meh Robertson ya se queda corto Entonces es un equipo más fácil de entrarle que el otro Y vamos a verlo Porque al minuto 24 Hacíamos una jugada aquí Esperando los espacios del rival Con Cardoso Tocábamos para Rojas Rojas para Cardoso Y pues al fin y al cabo Nos abrió un espacio Y con Cardoso tirábamos Pero Le llaman el tiro Y van a la contra Casi no se hace la contra Pero Petir robaba muy bien el centro Otra vez con Cardoso Segundo intento Aquí Con una maga de tiro Y unas fintas con el Con el L1 Nos quitamos al Van Dijk Y le quedaba de zurda a Cardoso Que tiraba Y en el rebote como vieron La notaba Stoikov Bastante suerte en el rebote Luego aquí tocaba para Griezmann Griezmann para Son Son era revulsivo Lo metía por Mbappé Lo metía por Mbappé Y Me notaba bastante buen gol con Son La verdad con derecha Bastante tiro potente Aquí jugaba con Petit Buscábamos que Que se abría el espacio En su media cancha Ya que como vemos Solo manejaba Fabinho Era raro que manejara Los centrales Porque cuando manejaba Los sacaba bastante Y como sabía que manejaba Más los centrales En cuanto entrábamos al área Trataba de descolocarlo más Para abrir esos espacios Como el que vieron ahí Y que pudiera tirar Ya sea Cardoso De Bayor O Urreta Vizcaya Pegado a los postes Que es como me parece Que son los tiros más efectivos Este año Luego aquí Minuto 44 Había pasado poco tiempo Del gol pasado Tocamos para Valencia Valencia esperaba Al espacio otra vez Tocamos para De Bayor Al De Bayor para Rojas Rojas para De Bayor Como vemos Estoy esperando Que deje de controlar A Fabinho Para en ese momento Entrarle Y pues aquí Nos quitamos a Fabinho Y veo que deja de controlarlo Y rápido Tiro Porque pues se descolocaba Mucho con sus centrales Que me dejó ir También un espacio grande Para Cardoso Que de zurda Como les dije Cardoso de frente Tiene muy buen tiro Con la pierna izquierda Nada más Porque con la derecha Tira bastante mal Minuto 56 Se notaba aquí Un buen gol con Son La verdad Tiro bastante potente Colocado Pero al minuto 60 Aquí tocamos para Petit Petit al centro Para Pozuelo Que se daba la media vuelta Pozuelo ya de cambio Pues obviamente Pozuelo se da la vuelta Mucho más rápido Que los otros delanteros Entonces me facilitaba Un poco las cosas Vamos al minuto 67 Aquí en una contra De un tiro de esquina Tocamos para Pozuelo Pozuelo estaba esperando El desmarque De algunos de sus compañeros Y pues como no lo veíamos Retrocedíamos Pero al fin le ha ganado El espaldo Retavizcaya a su lateral Tocamos para Tal Que a Tal veía Un espacio grande ahí Y tirábamos colocado al poste Y 5-2 Nos poníamos Victoria obviamente Sentenciada ya A este partido Era una victoria clarísima Y con este partido Que el rival nos terminó Tirando del cable Pues creo que tal vez Para este punto Ya estaba jugando Sobre el tiempo Los partidos Así que posiblemente Por eso nos tiró El cable del rival Porque pues ya no tenían Posibilidades de la victoria Y merecida victoria Y era la victoria Número 16 Nos faltaría ganar Un partido Para llegar a A Orito Nos tocaba contra A Orito 2 Nos tocaba contra Este otro equipo Que tenía Mbappé Yif Neymar Toss Manetot Pogba Ese Flash No Flashback No Perdón Putbearday Ante Totti Lucas El Moments O sea Un equipazo Bastante brutal Aquí Tratamos de buscar El espacio con Rojas Cardoso Hacía la finta De ese con Cardoso Que al final Le encontré un modo De usarlo Que era con el L1 Hacía esa finta Casi siempre Para quitarme Su central Tirábamos colocado Al poste Y anotamos El gol Luego Rojas Rojas para Cardoso Cardoso para Petit Petit para el de Bayor Para adelante y para atrás Nos quitamos Un poco al central Con un par de fintas Y al fin y al cabo Nos quedía el rebote Ahí para Urreta Petit estaba buscando El espacio Ahí tratamos de buscar Todo el rato el espacio Y como en este momento Que se abren pequeños espacios Es el momento de tirar Que al fin y al cabo Si algo se puede decir Es que Cardoso y Adelbayor Tenían dentro de lo que había Buenos tiros Eran de los que tiraban bien No al nivel de Tal vez Mbappetor Sobenjeder Todos o algo así Pero tenían buen tiro Aquí me anotaba El 2 a 1 El rival Y minuto 78 Parecía que ya Teníamos la victoria cerrada Pero el rival Iba a decir otra cosa Aquí jugaba para Cannavaro Luego para Pogba Me hacía un buen toco Para atrás Y ahí con Tellez Estaba buscando El espacio Tiraba de zurda Con Manel Hablando un tiro Bastante extraño Que entraba Pero minuto 96 Nos llevamos ya el tiempo extra Aquí otra vez En el rebote Le queda el balón Al centro A Mbappet Nos anotaba el 3 a 2 Nada que decir Y pues Minuto 109 Aquí una jugada Desafortunada En el rebote para él Porque le volvía a quedar Mi jugador Y aquí con Orreta Nos estamos buscando El espacio Posuelo para Tal A Tal se abrió el espacio Con unas buenas fintas Y de zurda Tirábamos al posto izquierdo Empatábamos el partido Y con el partido empatado Nos íbamos a ir A tanda de penales En las que el rival Era bastante malo Tirando penales Para ser honestos Yo creo que se puso nervioso No sé si ocupaba la victoria Para algún reino especial O algo Pero se puso bastante nervioso Tiraba a todos Bastante anunciados Y aparte De ningún penal Se tiró Tal vez no lo se olvide De justic No sé Pero como ven Ningún penal se tiró Y pues nos llevamos La victoria en los penales Gente Y pues Hasta aquí estaré El resumen De este Food Champions Espero les haya gustado Mañana se viene El pack opening De los sobres de icono Y alguno que otro Sobre interesante Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en los que nos Para estirando más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y también Mi Twitch que está en la descripción Que me apoyarán muchísimo Siguiendo en ambas redes sociales Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!